¿Algún auto de los años 70 cuidaba el medio ambiente? Sí, el Honda CVCC, modelo 77. Este auto me está hablando. En su época de oro, este auto recorría más de 16 kilómetros con un litro. ¿Cuántos kilómetros tiene? No pienses en eso. Pronto vas a hurgar en el motor y repararlo. Lo más conveniente es hacerlo restaurar. Este auto va a vivir otros 10 o 20 años. Es lo mejor en reciclado. ¿Podemos devolver la juventud a un auto de 40 años y obtener una ganancia? Temo que hayas comprado una porquería. Joyas sobre ruedas A los californianos les gustan los autos grandes, con mucha presencia, como este. No se asusten. No vine a ver este hermoso auto, no. Vine a ver ese. Ese es el Honda. CVCC. Es incluso anterior al Honda Civic. Y a primera vista me parece un limón a punto de pudrirse, ¿no? Odio los autos amarillos. Y aquí se nota bastante el paso del tiempo. El techo interior está bien. Los asientos también. El tablero también. Las alfombras intactas. Tiene el volante de la época. Muy bien. Bien. Puedo garantizar algo de este auto. Por ser un Honda, sé que en cuanto conecte el encendido, este auto se va a despertar. Lo dije y... Y es así. La confiabilidad es lo que ven de estos autos. Bien. Vamos a ir a ver ese enorme V8 que tiene. No, mentira. Tiene un... Esto se traba. Un cuatro cilindros. Miren. Esto me parece que el capó nunca lo abrieron. Quizá la última vez que este motor vio la luz fue cuando John Travolta mostraba sus pasos de baile. Está un poco oxidado, pero... Está deteriorado, pero es aceptable. Veo que pierde un poco de aceite. Parece que por la junta de la tapa... Y ese problema es común en estos autos. El bloque es de hierro y la tapa es de aluminio. Y la contracción térmica genera demasiada presión aquí en la junta. La estropea. Y el aceite empieza a salir. Ed va a repararlo con gusto, se los digo. Pero excepto eso, no hay mucho para mencionar. Está completo, es original y necesita una buena limpieza o un buen desarme. Y una limpieza, no está mal, me gusta. La pintura... No es lo mejor que tiene. Tiene burbujas en casi todos los paneles que vi. Ese guardafangos está bien. Esta puerta... La parte de abajo está bastante bien, pero... Creo que esto no sirve. Miren, casi puedo romper el metal con los dedos. La carrocería necesita restauración y pintura. Y eso no es barato. Creo que es hora de probar el auto. Este Honda tuvo éxito de inmediato porque puede usar gasolina sin plomo, pero también la más barata, con plomo, y también porque el interior es amplio. Aquí pueden viajar cuatro Barry White. Y lo crean o no, es deportivo. Sí, oyeron bien, deportivo. Así es este auto. Otro rasgo excelente de este Honda es el radio de giro. Es mucho mejor que el de un taxi de Londres. 9.3 metros, exactamente. Necesita muy poco espacio para girar. Miren, absolutamente brillante. Mejor que un Mini Cooper actual. Y si pensamos que tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas, hoy es imposible encontrar algo mejor para andar en la ciudad. Me encanta este auto. El auto está bien, pero tiene un par de problemas. No creo que este motor esté dando esos 16 kilómetros por litro. Parece un poco cansado, pero este auto me está hablando y me dice que nos necesita. Voy a hablar por teléfono con Mandy y ver si me lo vende. Mandy quiere 3,000 dólares. Vamos a ver cuánto resigna. Mandy, soy Mike. Es lo que es. Tiene 40 años. Mi mejor oferta sería 2,000 dólares. ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Fantástico! Bien, te lo compro. Muy bien. Acabo de comprarme un lindo Honda CBCC. ¡Por fin! ¡Mira esto! Lo tuyo no fue muy ecológico. Compraste una porquería. Ah, no es una porquería. Es el auto que salvó a Honda de la crisis del petróleo. Es lo que necesitaban los americanos. Y por eso fui y compré este lindo CBCC. Sí, pero temo que hayas comprado una porquería. Sé que el color no nos gusta y que está un poco deslucido. ¿Cuántos kilómetros tiene? 210,000. Claro, completamente agotado. Debe estar tirando cualquier cosa al medio ambiente. Sí, pero no pienses en eso. Pronto vas a hurgar en el motor y repararlo. Necesita nueva energía y para eso estamos aquí. Bueno, Mike, pero ya empezamos con una lista enorme. Rehacer el motor. ¿Qué más esperas que le hagamos? Bueno, la carrocería no está del todo bien. Hay que pintarla. ¿Pintarlo todo? Pero tú lo metes en el taller y yo salgo a buscar accesorios o lo que haga falta para que esto viva otros 10 o quizás 20 años y sea otro auto económico. Y además que sea más ecológico que un híbrido actual. Exactamente. Me parece un buen desafío. Y sabes, me gusta la idea de rehacer el motor porque tiene una cámara de combustión auxiliar que lo hace mucho más ecológico. No, rayos. Empecemos de una vez. Lo pongo ya mismo en el elevador. Funciona, ¿verdad? Sí, pero solo va de aquí hasta ahí. ¡Suscríbete al canal!